El barco riendo en sus ruedas sin ver atrás Ciudad vacía, semáforos para posar Rojo no importa, lo llevan a velocidad Y va, y va, y va, y va Ella se apura, mucho tiene para decir Tal vez el corte, tal vez será mejor así Se le viste entera y el barco que así deba Y su brazo será, será Y será algo, nunca llegará Con el cerebro, nunca estará en su plazo Olvidó, el cerebro, le echó a correr Y mi todo, ya no hay más sentidos si me estás conmigo Más fuerte El cerebro, le echó a correr Y mi todo, ya no hay más sentidos si me estás conmigo Quiero y buscan saciar su satisfacción Nada importa, está por la copia Las calles miran que no haceré Hasta poder llorar, 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 llorar Nunca es afuera de tu asiento y donde estás Lo que estás viendo, tu mente tuvo que quedar Será tu dueño en esta nueva carrera ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se me ha dado la llenada Por lo que me deseamos De buscar en tu lugar, sé ¡Me olvido! Se me ha dado la llenada Por lo que me deseamos De buscar en tu lugar, sé Ya no me ha sentido si estás conmigo Se me ha dado la llenada Por lo que me deseamos De buscar en tu lugar, sé Ya no me ha sentido si estás conmigo Ya no me ha sentido si estás conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!